¡Suscríbete al canal! ¿Qué te puedo decir? Lamentablemente esta noche no me llevé la lucha, pero quedó la revancha contra esa pinche local de aquí. Mucha intervención fronteriza, ¿qué opinas de que hubo muchos seconds involucrados? ¿Te perjudicó una lucha? Esta es lucha libre y se metieron, pues también se tienen que defender, pero pues el castroso, voy a decir maldiciones y verdad, el pinche castroso, bueno yo no voy a decir de más porque los niños ven esto, pues me da un sillazo, o sea, te la tenía que dar a ella, ¿por qué me lo da a mí? Y luego, bueno, ya qué te puedo decir, salgo bien amargada, bien enojada, pero yo sé que la gente, a pesar de que esa ruda está de mi lado. Excelente. Para finalizar, Yedra, estamos en un homenaje a tu señor padre, ¿tienes algunas palabras que quieras decir acerca de él por aquí para Invasión Wrestling? Claro que sí, aquí a Archa Juárez y al promotor que lo hace posible, gracias por este homenaje, que se lo dan en vida, más que nada, y a los dos como son ellos, y muy contenta, ¿no? Y se está nerviosa, ahorita compartí el vestido con mi papá, tenía mucho que no lo hacía, y qué te puedo decir, tenía que sacarme la lucha, tenía que él viera esto, pero pues hasta él está enojado porque se metió y se metió para mal. Amarga noche aquí para La Sangre Chicana. Muchísimas gracias, Yedra, esto ha sido Invasión Wrestling. ¡Gracias!